3, 2, 1 Buenos días a todos queridos amigos de Facebook Hoy en primer lugar quería deciros la tristeza que me produce que la alcaldesa de Madrid, la máxima autoridad de nuestra ciudad no quiera asistir al desfile del día de las Fuerzas Armadas, del día de la Fiesta Nacional y haya decidido que va a estar fuera de España y por tanto no acudirá a los actos de la Fiesta Nacional no solo al desfile sino tampoco a la recepción que Su Majestad el Rey organiza en el Palacio Es lamentable porque es la alcaldesa de la capital de España y creo que es la primera vez que un alcalde de Madrid no acude a los actos del día 12 de octubre que es verdad que se celebra la llegada de Colón a América, el descubrimiento, la hispanidad pero no es menos cierto que los actos en España se celebran en Madrid y que vamos a echar de menos a la alcaldesa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!